Buenos amigos, este es el Van Creek Experimental Forest, es un camino, un sendero por aquí, Carolina del Norte Sendero muy grande aquí, árboles inmenso Ahora, primavera, todo amarillo Otoño Y aquí están los árboles pelados, aquí ya, bien altos Se han caído los árboles por aquí Otoño Es una zona de seguridad, que no disparan, porque aquí en este parque hay cazadores también Está permitido cazar, pero estamos en una zona de seguridad aquí Con un sendero especial para bicicletas y para la gente caminar Hay una cabaña aquí, pero esto es privado, gente que vive por aquí Entonces se combina con el camino Una escultura aquí de la gente que hace bicicleta Se han caído los árboles por aquí Sí, 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 sí Gracias.